Muy bien, Ricitas, ya me estás contando todo lo que sabes. ¡Sobre mi cadáver! Pensé que dirías eso. ¿Sabes? Nunca antes he suspendido a un hombre de esta manera. Espero que la red te resista. Espera, está bien, está bien, espera. Estaban hablando algo sobre el aeródromo. Agar 18, es todo lo que sea, lo juro. Ese es un buen pensamiento, ¿ya ves? No eres tan tonto como pareces. ¡Cuidado! Levántate, tropamuros. Todavía no he acabado contigo. ¡Shoker! Me alegra verte también. ¿Te gustó eso, verdad? Prepárate, porque lo que viene te va a encantar. No, 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 no! ¡ئés!